Segundo, madre, que vaya alguien que conoce, para poder seguirlo. Pero entonces paren las intersecciones. Digo yo ya, para no perderse. Si no, madre, yo voy a dar allá, weón. Yo salgo al chayote, pero si van a coger por otro lado, yo no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Pequé en un pliego elija, ustedes no pegaron, que rico, hasta que sentí la hoja de sombrilla Pobre, hasta que sentí un ácido vacío, vaya titito, voy a tomar una fotica aquí, ahora que estamos todos aquí Buena surprise Falta llanquita No me salude la cámara aquí Tómela De ahí venimos Y para allá vamos Yo tenía años de no bajar por aquí, la última vez que bajé, bajé en invierno No me salude la cámara, no me salude la cámara 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 Eso, eso, Billy ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No está ese! ¡Véanlo! ¡Hola señor! ¡Bien! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡La montaña! La montaña ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Atrise,評ú! ¡Linda, Pablito! ¡Linda, higueputa! ¡Muy bien! ¡Hágale, mi hermano! ¡Mira qué roche de mi técnica, papá! ¡Linda, Pablito! ¡Linda, Pablito! ¡Linda, Pablito! ¿Quieres un freno? ¡Sí! ¡Linda, Pablito! 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 ¿Cómo se ve? ¿Tiene que trato de carretas? ¿Qué? ¿Para ver si sale bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilloso! Swirls. ¿Qué? ¿Aechantemoslo allá en el otro lado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!